A sus directoras, a su director, a los maestros, a los alumnos, a los padres de familia, pues por haber mostrado una excelente disposición para poder hacer un ejercicio de ciudadanía, un ejercicio que la apuesta es mejorar la entrada de este entorno, que sirva como ejemplo no solamente para la ciudad, sino también como un prototipo que pueda multiplicarse en otras partes del país, y seguramente también a través de la organización WRI, a través de otras partes del mundo. Por eso quiero agradecer a Aizani por haber tomado la decisión, a través de la organización que usted representa, de tomar, hacer este ejercicio en esta parte del municipio de Colima, que a través con el diálogo que hemos tenido con quienes lo representan, con Sonia y con Gabriela, pues hemos podido ir construyendo una relación de trabajo que ayude a mejorar las condiciones de que aquí venimos. Y hay que destacar también en este tramo, pues la colaboración de la iniciativa privada, de la empresa Comex, que ha decidido de manera desinteresada, como lo ha hecho históricamente en otras partes del país, pues hoy participar también con el municipio de Colima, con Colima, con nuestra tierra, pues para también contribuir a tener un espacio mejor para ir. Y agradecer al gobierno del estado, a través del secretario de Movilidad, Rafael Martínez Bruni, le pido un saludo al señor gobernador, señor secretario, pues por el trabajo que hemos tenido desde nuestra llegada al gobierno municipal, y creo que en este ánimo de coordinación y de suma de esfuerzos, creo que el que sale ganando son los ciudadanos. Por eso quiero agradecer también esa excelente disposición hacia el municipio de Colima y la disposición del gobierno del estado para trabajar en equipo en lo que conviene a los ciudadanos. De este entorno que hoy tenemos en esta parte del municipio, pues lo que se esprende son qué vamos a seguir haciendo. Yo creo que este reto que hoy se da, porque hoy nos presenta un reto, y ahorita que recorría esta cuadra, pues me daba cuenta de muchas necesidades que tenemos en el municipio, y de muchas carencias históricas, pues que hay que mejorar en beneficio de quienes transitan y se mueven a través del servicio público, que se mueven a través caminando por la ciudad, y bueno, creo que esto contribuye a eso. Hay la iniciativa, ojalá podamos lograrlo, ya lo platicamos hoy por la mañana, de poder este entorno, perdón, aprovecho para saludar a la maestra Remedios Olivera, diputada local por aquí en Colima, por su presencia, también a quienes nos acompañan aquí también, gracias por estar aquí presente, y poder multiplicar, hacer más este crucero, poderlo multiplicar en una vía que pudiera construirse, desde lo que es la Glorieta Monumental, la Glorieta del Dix, como la conocemos, hasta una puesta de entrada, avenida, hasta el Nostel Jardín de San Francisco, con cruceros similares. Hemos planteado la posibilidad de poderlo hacer de manera tripartita, con la participación de recursos de estas asociaciones civiles, ojalá fuera posible, la participación municipal, y bueno, pedir una apuesta al gobierno del estado para, de tres maneras, de tres formas, poder colaborar, y que este ejercicio que hoy seguramente deberá, educativo, que deberá contribuir a un mejor entorno, pues también lo podamos crecer. Y la otra que es muy importante, que quiero agradecer a Gaby, el, la, perdón, agradecerte a ti, perdón, este, el, el, la posibilidad de poder construir la capacitación a través de la organización WRI, la capacitación para la, para los oficiales de tránsito y vialidad, para, para lo que tiene que ver con el tema de movilidad y de tránsito vial, en el, en el municipio de Colina. Entonces, bueno, pues eso, esa plática que tuvimos hoy por la mañana, nos permite también la construcción y capacitación a quienes fueron parte de nuestra, de nuestra dirección de seguridad pública y vialidad del municipio. Entonces, bueno, pues, felicitar a los ciudadanos, y felicitarnos todos por esta, esta decisión, que esperamos contribuya a tener un mejor espacio para ello. Muchas gracias. Gracias.